Yo les voy a plantear otro escenario más, para que lo vayan pensando. Acá esta abogada, feminista, que se llama a la UBA, dice que ella no quiere que se publiquen videos o fotos de mujeres que van a marchas feministas, porque eso... Primero que nada, a marchas feministas no van solamente mujeres, van mujeres y varones. Vamos hombres, como yo, y mujeres, y algunos de nosotros vamos con una novia o con una exnovia o con una amiga y demás, y no quiere que haya registros de fotos ni de filmaciones, incluso si es consentido, incluso si fue consentido. O sea que quiere que un sector pueda decidir sobre otro sector, incluso sobre la vida privada y demás, pero además a nivel orgánico, como sistema organizativo. Vos imaginate, ¿no? ¿Cómo difundís una lucha que va a estar controlada por un ejercicio de censura donde no se pueda identificar a las personas? O sea, sería como la triple A, ¿no? Más que el feminismo sería que no nos vean el rostro, que no se pueda divulgar el rostro de quien va, que no se pueda divulgar a dónde va después, a qué partido político, que no se pueda divulgar con quién se relaciona y a qué responde, pero que ellos a la vez puedan perseguir a cualquier persona bajo premisa de sospecha de que puede ser tal o cual persona un machista o alguien que está en contra del feminismo. Bueno, la verdad, francamente, que entre eso y el poder que quería la Policía Federal contra las izquierdas, mucha diferencia no hay, ¿no? No seamos ingenuos, pensemos de todo lo que estamos hablando, ¿no? O sea, esa doble vara, ese doble ejercicio de poder, esa doble vara es un poco peligroso, ¿no? Un poco, como mucha, es como mucha desigualdad muy junta, ¿no? Después, para que puedan perseguir a mujeres que son feministas, dice, loco, mi casa está toda llena de distintivos políticos y hace 15 años que me banco la persecución política desde medios de comunicación y partidos y tradiciones políticas alevosas y robos alevosos y asesinatos de mujeres y maltratos a mujeres que han tenido relación conmigo o han convivido conmigo y ninguna de estas, de esta abogada que llamó a la UBA ni nadie de estas muchachas que están en la UBA agarró y dijo, esta boca es mía al respecto. No hicieron ninguna pregunta, no hicieron nada al respecto. Y cuando le pegan una mina y termino defendiendo una mina golpeada y estos personajes encubren qué relación sobre qué situación tiene qué sobre qué y apelan a esta discursividad, termina quedando de vuelta una vez más demostrado que están mucho más interesadas en instalar un preconcepto sobre ciertas personas a raíz de un pacto de acción, un pacto de conducta de acciones que pueda sostener un mapa de desigualdad que les dé una capacidad de poder que sea desigual al empoderamiento que debería tener cada ciudadano ante la ley. Lo cual no es poco. Una cosa es luchar por la igualdad y otra cosa es luchar por la desigualdad y en este momento se está convirtiendo en una lucha por la desigualdad. Y no estoy hablando pavadas, estoy mostrando con hechos y con hechos muy concretos que es lo que estoy diciendo, es así como lo digo.